En los días se generó un ligero incremento en la cantidad de turistas que llegan a conocer nuestros atractivos. El gerente de Comercio Exterior y Turismo, Yandesa, manifestó que el número de visitantes, según información de COSITU, es de 5.500, en su mayoría de México, Francia y Estados Unidos, mientras que el turismo nacional se elevó a 30.000 y el local a 4.500. Felizmente estamos percibiendo mayor cantidad de visitantes a nuestros sitios arqueológicos. De acuerdo a información de COSITU, ya hemos pasado los 5.500 visitantes extranjeros. En su gran mayoría, un 90% vienen con la vacuna, de países como Estados Unidos, personas principalmente mayores, de México, algunos han venido de Gran Vietraña, y también de Francia, y algunos de los países de la región. Entonces, eso es importante. Aproximadamente, entre abril y lo que va de mayo, hemos recibido más de 30.000 visitantes nacionales, y alrededor de 4.500 cusqueños se vienen movilizando en los diferentes sitios arqueológicos de la región. Según manifestó, este incremento se da a consecuencia de las buenas condiciones que se adoptaron para recibirlos y el cumplimiento de los protocolos. En gran medida, este relanzamiento tiene como fundamental el mensaje, el mensaje de Cusco se ha venido preparando en este tiempo para poder recibir a los visitantes. Estos 5.000 visitantes no hubieran venido si no hubieran visto que Cusco tiene situaciones, condiciones mínimas para poder generar una seguridad. Entonces, mejorar todavía los aspectos, sí, necesitamos mejorar los planes de vigilancia, los protocolos de bioseguridad, qué mejor con las vacunas. Entonces, todo eso da una imagen y una proyección de que podemos ir mejorando las cifras con Latinoamérica. Según se espera, este año deberían llegar 450.000 visitantes extranjeros. Todo ello dependerá de las condiciones de cómo se maneja la pandemia con sus nuevas variantes, y la llegada de una tercera ola de contagios de COVID-19. Como decía, es un poco complicado hacer una proyección segura y certera cuando tenemos como variable complicado el tema de la incertidumbre por la pandemia. Puede haber otra cepa, de repente un mal comportamiento. Una tercera ola, se habla en septiembre y agosto. Exactamente. Entonces, a lo que estamos apuntando mínimamente es mantener las condiciones de bioseguridad y recuperar el 10% de lo que normalmente en año 2019 por lo menos habíamos generado. Hablamos de 400, 450.000 visitantes que puedan llegar hasta fin de año. Esperemos que puedan venir más. Ya sabemos que hay empresas grandes, sobre todo, que han mantenido las reservas del año pasado, o sea, se mantienen este año, y para el 2022 ya se tienen también reservas para poder ir desde enero. Entonces, es algo positivo. Como anfitriones nos obliga a tener que tener mejor las condiciones de bioseguridad para desirnos juntos. El gerente también confirmó el apoyo a la empresa municipal de festejos para desarrollar el Inti Raimi con la promoción y otros aspectos de la organización. Hay una lista de necesidades y de requerimientos que se necesitan para poder llevar a cabo el Inti Raimi en nuevas condiciones, de manera virtual y sobre todo en el tema de lo que son, por ejemplo, van a haber 400, digamos, participantes, solamente un aforo de 100 personas. Lo que estamos garantiendo como gobierno regional, básicamente son las 1.200 pruebas antígenas para los que van a participar en la actividad del Inti Raimi. Nosotros vamos a ayudar en lo que sea pertinente respecto a los, por ejemplo, temas de promoción, temas de algún material promocional que tenemos, que es parte de nuestras funciones. Ayudar, por ejemplo, con el tema del previsionista que va a estar ahí, un prevencionista siempre, enfermera, y cosas así, detalles que tienen un valor que más o menos unos 100.000 soles es lo que vamos a aportar, digamos, como gobierno regional haciendo la gestión. ¿Ello significa que de todas maneras se realicen el Inti Raimi? De todas maneras se va a llevar a cabo el Inti Raimi y esto va a ser un aporte importante también para la, digamos, la imagen del Cusco, que estamos reactivándolos en este tiempo.